Esta tarde en Chiapas falleció el diputado federal con licencia Juan Pablo Montes de Oca después de que se desplomó la avioneta en la que iba con matrícula XBSKA. El accidente ocurrió en una zona montañosa del municipio de Salto de Agua alrededor de las 3 de la tarde después de que despegó de Tuxtla Gutiérrez. Se dirigía al aeropuerto internacional de Palenque. Junto con el diputado iban cinco personas, entre ellas su esposa y sus hijos de Tuxtla Gutiérrez a Palenque, Chiapas. Ahí la avioneta, ahí está la ruta que seguía y el momento en que se precipitó cayó y no hubo sobrevivientes.